Dígalo, uy Nelson, ¿cómo les va? Bella noche de viernes, Diego Mario, ¿eh? Qué alegría estar con ustedes dos, ¿eh? Hola Nelson. Vamos, 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 ¿eh? Vamos, 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 ¿eh? Debo decir que la Argentina de hoy... ¿Vos lo sabés hacer bien esto? Claro, vamos, vamos, vamos. Mete la mano más en cámara. Vamos, 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 ¿eh? Siempre con buen humor y espíritu deportivo. A pesar que estamos pasando por una situación muy complicada. No hay nada para celebrar en la Argentina de hoy. La Argentina duele como nunca, Diego y Mario. Y ante este escenario devastador, ¿qué hace el presidente de la República? ¿Qué hace? Ataca a los artistas populares. Por eso te quiero felicitar, Mario, por lo que hiciste ayer. Te noté visiblemente emocionado al leer la impecable respuesta de Lali Espósito, a quien confieso jamás en mi vida escuché, porque como todos saben, yo soy devoto de la música clásica. Más de Brahms que de Lali, sí. La estuve googleando y me encantó este tema Soy. Soy lo que tanto busqué vivir, cada paso que doy por ti. Soy tu espejo, tu voz, soy lo que ves. Me encantó, querido, ¿eh? ¡Qué poesía! ¡Ay, ay, ay, ay! Nelson, pero a usted le quedaría mejor el que canta con Moria. ¿Quiénes son? ¡Ah, quiénes son! Sí, me encanta. Sí, sí, también. Claro, bien casanesco. Sí, total, absolutamente, querido. ¡Qué crossover ese, eh! Amigo. Ah, pará, Nelson, preguntemos. ¿Vos sabés que yo la fui a ver a Moria? Con Roxy Vaz, que fue. Sí, sí, totalmente. ¿En The Hole, el agujero? Sí. ¿Dónde se mete usted también, eh? Calladito, calladito, pero no. Me meto en cada agujero. Ay, 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 ay. Bueno, el agujero fiscal en el que estamos hoy, ¿eh? Por supuesto, nadie... Por eso, me parece que son cosas que hay que atender. Y por eso la respuesta del al expósito fue con altura. La altura que le falta a un presidente cada vez más encerrado sobre sí mismo, y eso preocupa, ¿verdad? Y permítanme hablarle directamente al presidente, porque sé que nos mira, o si no, alguien se lo va a comentar. A ver, adelante. Señor presidente, usted viene de ver al Papa, nada menos que al sumo pontífice, el representante de Dios en la tierra. Y si no me creen, pregúntenle a Sergio Rubín, que lo tiene documentado. Y al que usted, señor presidente, le dijo hace tiempo, representante del maligno en la tierra, lo que se podrán imaginar que para un Papa constituye una ofensa de dimensiones extraordinarias. Y ante tamaña injuria, ¿qué hizo el Papa? ¿Qué hizo? ¿Se llenó de ira? ¿Le puso apodos burlescos? ¿Le dijo Javier Nilei? ¿Le dijo presiduende? ¿Le mandó un ejército de trolls? No, señor. Lo abrazó, le sonrió y lo perdonó. ¿Cuánto le falta aprender a usted de la grandeza de Francisco? Espero recapacite y en lugar de andar haciéndose el compadrito en redes sociales, se dedique a sacarnos de este pozo en el que estamos todos los argentinos. Porque, ¿cuánto cree usted que durará el escudo decir, fue culpa de Maza? Ya está, se lo dije. No queda otra opción que dialogar, señor presidente. Si no, como ya le advirtió el diputado Pichetto, va a seguir perdiendo el Congreso. Espero que su séquito de aduladores no le cuente a un diario de Yrigoyen. Síndrome, abra los ojos y vea la realidad. Y lo digo o no lo digo, pero me parece que usted tiene el síndrome de Ubris. No, ya. Pero van 60 días para incluir el síndrome. No por nada, no por nada, cuando le hablan de la expresidenta, la trata con mucho respeto. Entre Ubris se entiende. ¡Qué conclusión! Ya está escribiendo el próximo libro, ¿eh? O agregando en la próxima edición la salud de los presidentes, que es un librazo. Total y absolutamente. ¿No? La psicopatología de Javier Milei y los Mastines. Un loco rabioso. Pero, Nelson, van 60 escasísimos días. No habrá que examinar al paciente un poquito. No más, tenemos que señalar todo, querido. Tic-tac, tic-tac, señor presidente. El crédito político se derrite como un helado bajo el rayo del sol. Pero no le ponga un tic-tac. Y cuando el crédito político se acaba, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? No va a quedar otra que consensuar. Y que reconocer al Congreso como tal. Se lo advierto, señor presidente. Ya está. Bien. Ahí está. ¿Este es punto aparte o punto seguido? Punto y aparte. Puntos suspensivos, ¿eh? Muy bien. Porque espero que tome nota. Vamos, vamos, vamos. Es contundente. Es contundente. El cierre que hizo Nelson ayer en Telenoche con el tema Lali Expósito. Hoy hice un zap-in en varios programas. Aún los programas de espectáculos tomaban como referencia las palabras de Nelson. Y sí, le dimos contenido, sí, no pasa nada. Estoy con los invitados riéndose acá. Bueno, gracias, Nelson. ¿A ustedes les parece reírse de lo que está pasando? De ninguna manera jamás hubiera hecho eso, ni permitido que en este set televisivo... Tu risa es contagiosa, Nelson, y lo queremos mucho. Bueno, gracias, querido, ¿eh? Sí, ya voy, Domi, ¿eh? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, querida, ya voy. Vamos, 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 ¿eh? Vamos.